¡Viva, Rafa! ¡Viva, Rafa! Toque de Palacio Fernández para Prato y está... ¡Goal! ¡Viva, Rafa! ¡Viva, Rafa! ¡Marchada! Pelota para Quintero, atención, Quintero... ¡Goal! ¡Gol! 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 y eso lo tengo a matar y todo lo he dejado y yo te quiero sin luz y a vos, te quiero soñar siempre te voy a llenar y con lo que son chiquitos amos por las dos y siempre te voy a cantar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!